Lysisco nos va a trolear la partida, ¿cómo digo que tira flash y curación? ¿Por qué? Porque es Lysisco, por eso. ¿Pero qué hizo? ¿Tirar flash y curación? Coño. Todavía las tengo, ¿quieren verlas? Sí, a ver, tíralo, a ver, te reto a que tires el flash. Tira el flash, tira el flash. Yo nunca haría eso. No, tú nunca tirarías uno, tú tirarías los dos, nada que uno. Y este marijón se va a ir a meter así como YOL. No tienen que disflar. ¡Oh, macho! Este maldito Lysisco me ha dado un paro en el corazón. Eso es disfrutar el juego, de verdad. Lysisco te da. Es que ya me voy, ya la cago, mijo. Ya, 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 ya. Voy a necesitar ayuda acá. Te estoy apoyando, hijo de remil putas, y de paso me dices que la cago. ¿No vas a hacerlo para la gente? Voy a hacer contrajo. Jódete. Para la gente nunca te pague. Ya van dos años, tú. Casi dos años. ¡Lorra! ¡Virga! ¡De deuda! Qué bueno que no hay mora, cabrón. Imagínate que no pague la luz. ¿Qué hay tres? ¿Para tres años hacerlo? Es decir... Ojalá, espero... ¡Uaaan! ¡Eso! maldito cosas toro el gato hasta que no ponga la vez no te puedo sacar la montaña yo se utilizo el flash y después la curación casi con el tiempo que situación tiene eso yo en las guías no lo leí si pegas una q amado una q pero pegale matalo y sabes de que me acordé ahorita si el disco no hubiera gastado la curación pudo haberla usado y me pudo haber salvado buscados de eso me acordé ahorita de eso me acabo de acordar no 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 No, no, estaba pegado, estaba pegado, pero cuando yo me pego pegado, me matan, así que me salga mierda, ¿no? ¿Qué es honor en este mundo? Preguntale a los coreanos. Incluso a los coreanos lo hacen. No, los coreanos, vean que pasan el FPC de vuelo. Vale, no te duele ese ese. Vete pa' Corea, pues, no es que eres bien pro. No, 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 cállate la boca, no es que los coreanos no robes. No, no, el petróleo cae ese huevo. Los coreanos. Pero los chinos. Los coreanos, son todos iguales. Todas las manos, muy agresivo. Tienen miedo, tienen miedo. Será porque tengo opciones de mana, porque si no, no voy a estar ahí, ¿no? Vamos a ir... Le andé grande? Hacemos lo que debemos A ver que están haciendo mis tres ciflados ahí El ulti de Echo hace que pierda Tarja en mi ulti, verdad Si, igual que Que gasto la Evelyn en otro Gasto un poco de baile Gasto el ulti, o no gasto el ulti Si, no creo que no se ha ido Si Puso guard, ahi Ok, ahí Quita la Evelyn Eh, guarde a mi rojo entonces, yo le voy a robar el suyo Eh, no, yo voy, chico, dale para la linea, mirale Quiero ir a matar a Echo pero no puedo, el Viper se fue ahí Ah, ese ya se murió Oh my god Y perro No nomás Lo he hice Lo he hice Yo me ocuparé de esto ¡Marilco! ¡Eres muy malo! ¡Marilco! ¡Eres muy malo! ¿Y la cintura se va a quedar ahí o qué? Te voy subiendo, Marilco. Quédate ahí cubriendo la línea. No creo que eres minion, po. Yo bajé con esperanza de que vamos a Lara, po. Ya, espérate ahí. Cuéntame ahí 10 minutos ahí mientras recojo 10 horas. ¿Qué pasa? Se va a recargar el eco. Ya, 7, 8, 9 y listo. Ya tengo mis moneditas. No, 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 no. No, 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 no. ¡Marilco! ¿Dragón? Tu mamá va a ser agarrón. Ahí está, agarrélo. voy 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 llegando cuida con esto mandame no, eso doble, esto es corto, esto es corto Drake, quieres intentar Drake, mira 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 espérate, espera que deja que no me vea Ferti ¿se viene en Watt? uuuuuh Drake uuuuuh dos fey, dos fey no se puede quejar de mí esa mierda Drake y se lo voy a mandar para... Veil Bronze Corea Quise intentar 10-5 compras tu opinión, vamos a ponerlo aquí, quiero darme este Watt para ponerlo aquí nos vamos así muchachos, estamos bien, vamos bien 10-5 parece el soporte, pero vamos bien bueno, lo que me gusta es que no tienen tanque no pierda ti marico, el otro día la partida que te di el sistema de la recono 60 minutos no teníamos tanque ni vos reconozco no teníamos tanque ni vos reconozco no teníamos tiempo de usar el ulti porque si no... mira dragón, te mataron a el palo si, pero vamos a pushar, prefiero tumbar la torre que dragón y tu Víctor no se pushar vamos a pushar vamos a pushar vamos a pushar no se yo no tenía nada bien eso, delicioso tengo lignite, pero voy a tener mucha gente A la parra, a la parra El 90 Yo digo que la ML está aquí Yo voy para allá abajo Dale, vete de ahí, Lizisco Echo bajando Echo puso wall No te vaya Lizisco Echo Baja Victor, puso wall aquí ¿Tiene guardeo acá? A ver, tengo el uso de los pájaros No, no tiene guard Aquí no tiene guard Echo Echo ¿Te la muestro? La Caitlyn tiene ulti, si alguien se queda abajo De HP Evelyn top, lo podemos hacer Echo Ya va, ya va Echo 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 Intentamos tumbar, estamos los 4 Para los brazos sigilosos Escuchan en toda la línea Vamos a decir, mira los 3 son bajos Me voy, me voy, me voy Echo Vamos, vamos, hay 3 ¡Victor! Jajajaja Coño marido que me comí el hongo Pero tú pones la maldita vaina, está muy lejos ¿Con qué personajes están jugando? ¿Con qué personajes están jugando? Con mi auto madre Arrmate, Victor, es un juego, ¿no? Ah, ahora es un juego, coño, tu madre Ahora es un juego No me hagas con esa excusa de pecero No me hagas con esa excusa de pecero Tío re hecho eres tú Eso se pasa Es un juego ¿Cómo te importa un juego, no pa' Hugo? Jajajajaj 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 Jajajaj Jajajajaj 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 Jajajajajaj Tengo escala con el papel. Dios, tío, listito, listito, me va a hacer que me llevas mi pata. Hay que sacarle terapés para abrir. Oh, no, es que me va a rechar aquí, un juego, no te juego. Vale, ¿quién decide? Me pareciera que estuviera en pantaleta y solta mi boca. Acérquelo a ver que lo vea. Gente. Todo bajo control. No. Le posiones. No. Dale pa' atrás, listito, dale pa' atrás. No. Voy a farmear. Ahorita me conecto yo al Loli y le ayudan. Igual es un 3 vs 3 porque no quiero, porque voy a perder. No. Le quité el nudo, Víctor, vente. Víctor, lo estás haciendo el mismo. Ya voy. No lo están haciendo, tranquilo. Pégale un básico al nudo. Pégale un básico al nudo. Exacto. Así sale y va a tener que ir el eco. No, no tanto eso, sino que el hongo hizo que explotara el hongo que estaba aquí. Voy a tomar el ward. Y ahora si fuera el cisco correría como la marica que es. Vente, Víctor. Vente, Vente. Joder, no te tiro con un campo, ¿te acuerdo? Vente por aquí. Mira el look. El look corre como perra. Oh, shit. Ya. ¿Quieres el azul, Víctor? Bueno, si la puedo agarrar, ¿vale? No tengo... A ver, agárralo. Agárrala, si la agarro. No, agárrala. Ya. El pro play, amado. Vente, se debe divertirse, Vente. 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 Hay un trindamen. ¿Será corazón de hielo o presaje de rande? Presaje de rande. Ah, este trindamen, mira lo mal que está armado. Cabrón, si se lo he estado cogiendo el nari, encima voy yo a terminarlo de recoger. Entonces me hago presaje. Sí, amigo, estamos haciendo los videos aquí. Mira, mira, mira. Se pone a hablar paja ahí. Es bueno regresar al negocio. Espérate 10 segundos en lo que tengo el ulti. Venga, vamos, vamos, vamos. Avanzó mucho la Kaylen. Voy entrando, voy llegando. Sigue, chico, sigue. Uy, dios mío, esos escudos. Entre mis. Hay tantos escudos, salemos a este. Salemos a Gullis. ¿Cómo hay tantos? Solo dos, el mío y el tuyo. Salemos a Gullis. Mataron a Gnar. O tal vez no. Sí, la mataron porque es pendejo el nari este. Pero no es pendeja la Evel. Vamos a esta verga. Gnar se va a convertir. Pega el invasión. Tiene el seco. Gracias por agarrar la lámpara. Vamos, por eso te amaba. Ah. Sus corazones se aceleran. ¡No! 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 Le eché mi nari y el mimito le tiré la de atrás. Voy a ir hacia el Draco. Pero me hace falta daño. Voy a tener que comprar Infinity. Más daño. Que hijo de puta. Sí, bueno, vale. Checo por Trinidad. Pero no hace falta daño. No. 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 Viene Timon. Cuidado cuando chica Timon. ¿Te detenieron? Claro, si hay un Megalecin ahí. OP 1000 Verga, mira, se están jalando bolas, eh Hablaba de eco Y que OP 1000 Pues, este es un juego Mira, de una subí a nivel 2 con Lessin ¿No había subido con Lessin a niveles? No, y tuve ese Yo subí a nivel 3 y medio, yo ya estoy casi a nivel 4 con 3 Creo otra vez Oh, yo puedo comprar un chap Lessin, entonces yo quiero ir a ese Soy jungla Ok No tengo problema Seremos AGT con Riven con Top Riven con Top